Cuidando el hueso, y se lo come otro. Es como su guardaespalda, porque en lo que come el otro perro, él se quiere pelear con el otro perrito. Mira, si ves, el otro aprovecha, en lo que los dos perros se quieren pelear, el otro come tranquilo, mira, él ni encuentra, está en su, en su comedera, con el hueso. Será su guardaespaldas, ¿verdad niños? Sí, porque no, no, mira, ahora sí, ya le quito su hueso, uy, le pagó mal, después de que lo cuidó, como le paga, mira, ya, ahora los dos son amigos, ya se van los dos, bien compas, ya, se fueron, todo por un hueso. Esto fue todo por hoy, ahí quedó nomás, la pelea por el hueso. Nos vemos hasta la próxima.